¡Bienvenidos! Bueno, déjenme levantar los dedos, por favor Incomoda Ya, déjenme sacarlos Bienvenidos a todos, chicos, chicos ¡Chicamos! ¡Chupu, chupu, chupu! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Un saludo! ¡Ey! ¡Ostos por ahí! ¡Yo soy Silvio! ¡Estamos en un nuevo video! ¡Dejen de tocar el claxon! ¡Bueno! ¡Ya estamos con Flex! Güey, a ese güey le dijimos que no volvió a participar en las carreras ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Ya es de aquí? No sé, caridad Nos pidió, por favor ¡Estamos hoy con Soy Dari! ¿Qué? ¿Cómo andamos? Elisa, son todos ¡Ah, de tipo gracia! ¿Cómo andamos? ¡Ah! ¿Con qué así vamos a jugar, eh, tonto? ¡No me levantes! Bueno, ya estamos en PlayStation y llegué al último ¡Sí, sí, sí! ¡No, espérate, cabrón! ¡Acabo de iniciar! ¡Lisa, hasta que llegué al último! Apenas llegué y... ¡What the fuck! ¡Ya están lloviendo los... ¡Sí! ¡Adiós! ¡Que me vaya bien! ¡Yo la chincho, chinglo! ¡No, bro! ¡No, bro! Güey, el que me tire lo vuelve a salir de mi video ¡No lo saco de mi canal! ¡Felix, tíralo, por favor! ¡Con qué manipulación, eh! ¡Así no se vale! ¡Dios mío! ¡Es que...! ¡No! ¡No! ¡Me va a amenazar! ¡Dios mío! ¡Latinoamericanos! ¡No manches! ¡Oh, what the fuck! ¡Ay, al menos este güey se cayó! ¡Llegó el momento de usar el camiónzote! ¡Mi venganza! ¡Mi venganza! ¡Sáquete de aquí, soy chad, y me caes muy mal! ¡No, no, no! ¡Mete la presión, mete la presión! La vida de camionero latinoamericano es muy buena, chico Ok ¡No, no! ¡No, hijo! ¡No! 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 ¡No debía haber puesto la primera persona, creo! ¡Aaah! ¡A huevo, lo hice! Ok, aquí voy A la primera ¡Mátalo, Flex! ¡A huevo! ¡Oh, my God! ¡A huevo! ¡Qué guapo! ¡Lo hice, chicos! ¿Qué vas a quedar hipocracio del video, por favor? Sí, al rato Quédate ahí, hipocracio ¡Aquichos, chingos! ¡Oye, aléjate de mí, maldita asquerosa! Me prendió ahorita las sirenas, ¿no? ¡No, sí! ¡Las prendió! ¡Las prendió! ¡Las sirenas prendidas! ¡A huevo! ¡Ahora tengo una ambulancia! ¡No! ¿Qué va a caer? Se va ¡Ay, yo! ¿Lo mago no me... ¿Qué va a caer? Por si pasa, se están cayendo Pásale, Flex No, por favor, no, por favor ¡No, por favor! ¡No te iba a hacer nada! ¡Oh! ¡A huevo! ¡No, traigo un muertito aquí, güey! ¡No! ¡Güey, Pancracio ya cambió de coche como 10 veces! ¡Nosotros somos gays! ¡What the fuck! ¡Es que salva ahí todo! ¡No mames! ¡Me rompe! ¡No, no, no! ¡Un minuto y 37 segundos más tarde! ¡Güey! ¡No puedo pasar la ambulancia! ¿Alguien quiere agarrar mi control? No No, yo con gusto, pero no puedo ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No, por fin lo estoy logrando! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, Pancracio! ¡No mames! ¡Hola! ¡No mames! ¡Adiós, Sini! ¡Ay, casi me caigo! ¡Ay, casi me caigo! Estoy bien, estoy bien ¡Oye, qué bonito se ve de mí! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¡Eh! ¡Cómo que le va a soltar a un oficial, eh! ¡Eh! ¡Aquí huele raro! ¡Es usted colombiano, ¿verdad? ¡No, yo soy inocente! ¡Eh! ¿Por qué está corriendo, eh? ¿Por qué está corriendo, maldito? ¡Deténgase! ¡Vuésteme la licencia! ¡Ah! ¡Aquí huele raro! ¡No me jodas! ¡Vuésteme la licencia, maldito! Bueno, ya no ¡No mames! ¡Ok, no! ¡Ah! ¡Frena! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Hola, Pancracio! ¡Hola! ¡No, pinche flex! ¡Que así se voltea! ¡No mames! ¡El turbo! ¡Ok! ¡Oye, qué pedo! ¡Traigo el coche de Pancracio! ¡Tengo el cochecito de Pancracio en la vida real, güey! ¡Qué asco! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oye! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uuuu! ¡Uy! ¡Este coche es bueno, eh! ¡Este coche es bueno! ¡Por qué no! ¡Ok! ¡Andale! ¡Andale! ¡No mames! ¡A huevo! ¡Me salvé! ¡Me salgo de la carrera! ¡Vámonos! ¡What the fuck! ¡Me voy a Wichita, Canadá! No, no es cierto. A Hawái. ¡Cruzale, crúzale, güey! ¡Cruzale, crúzale! ¡Cruzale, maldita! ¡Métele presión! ¡Métele presión! ¡Desgraciado! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Pelea de anime! ¡Korichon! ¡No, ya pasare, güey! ¡No estoy moviendo nada, güey! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Cómo! ¡Qué pobre idea, huevo! ¡Yo no! ¡Yo salí volando, güey! Llevo en este coche ya un montón. ¿Alguien puede darme compasión y dejarme pasar? ¡What the fuck! ¡Qué odio, puse perro! ¿Alguien puede darme compasión? ¡No! ¡Cállate, güey! ¡Yo porque sé que esto me veo, pero cállate! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Ya traigo la furgoneta con la merca! ¡Uy, hay un coche viniendo hacia acá! ¡Te recomiendo no venir hacia mí porque soy una bestia! ¡Te dije que soy una bestia! Bueno, igual ahorita nos vamos a encontrar. No, Pancracio, tú tienes que esperarnos. Eres buen amigo. Eh, sí. Algo día vas a querer que grabé contigo y vas a decir ¡SILVIO! ¡What the fuck! Estuvo todo planeadísimo. ¡Planeadísimo! Mira, es más, vamos a intentar otra cosa. Ven, 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 espérate. No mames. Adiós, Lex. ¡Llego, llego, llego! ¡Llegué! Yo no vi, no vi. ¡Muévelo a repetir! ¡No mames! ¿Te salvaste como yo? ¿Chocaste en el letrero ese? No, caí de pie. O sea, caí súper bien. Cayó bien, cayó bien. No mames. Güey, el me estuvo bien épico. Yo chocé en el letrero y quedé en medio. ¿What the fuck? ¿Quién está volando por allá? Ese soy yo. ¡Vamos, Pancra! ¡Adiós, Dali! ¡Que te vaya bien, bro! ¿Por qué, chivio? ¡Ah, what the fuck! Y el coche... Aquí se cambió el coche. ¿O sea, que nos dan el coche de Batman ahora? Creo que sí. ¡Ah, perro! Este tiene turbo. Este está cool. Creo que este, de hecho... ¡Ni siquiera lo vamos a hacer aquí! ¡No mames! ¡Vuelve a pasar volando, güey! ¡No! ¡No, ni, no! ¡Ni, ni, no! No mames, no llego. ¡Sí! ¡Sí llego, sí llego! ¡Sí llego! ¡No, pero frena! ¡Frena! ¡Maldito coche! ¡No! ¡What the fuck! ¡No mames! Se me lo dijo con un coche, un super camionzote. ¡Qué pasó! ¡No mames! ¿Cómo? ¡What the fuck con este ahora? ¡No! ¡No! ¡Qué pancrasio! ¡Flex! ¡No mames! ¿Cómo te aparece ahí en mi cara? ¿Cómo? ¿Dónde en mi cara? ¿Por qué mentí? ¿What the fuck con nosotros? ¡Sí se enroja! ¡Hola, Dani! ¡Vaya tu pechín así, güey! ¡Qué buen chivio! ¡Hola, pancrasio! ¡Hola, mames chivio! ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡Este es Dani! ¡What the fuck! ¡Este es Dani! ¡Me lo llevo con... ¡Adiós, Dani! ¡Lo siento, bro! ¡Lo siento! ¡Cómo te lleve a Latinoamérica de regreso! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡La bestia controlando! ¡La bestia controlando, chicos! ¡Eh! ¡Nos tocó otra vez un camión como los del inicio! ¡No mames! ¡Hola, soy Dani! ¡Cómo andamos! ¡Uy! ¡Primera vez lo estoy pasando bien! ¡Lo estoy pasando bien! ¡Lo estoy pasando bien! ¡Uy! ¡No lo voy a dejar pasar el güey! ¡Os traigo un camionzote! ¿Qué ganará el camión de Pancracio? ¡Mi camioncito! ¡Turro! ¡Turro! ¡La épica! ¡Ponichaaaa! ¡No mames! ¡No pásale! ¡Pásale Pancracio! ¡Adelante, bro! ¡Te quiero mucho! ¡Adelante, adelante, Pancracio! ¡Adiós! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me pasó por debajo! ¡What the fuck! ¡Ok! ¡Todo bien! ¡Controlamos los dos! ¡Incribles! ¡What! ¡No llego! ¡No! ¡Sí llego! ¡A huevo! ¡No dije que sí llegaba! ¡Lo siento Silvio! ¡Esto es por el bien de la humanidad! ¡Qué cosa! ¡De qué habla! ¡Uy! ¡A huevo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy quieto! ¡Uy quieto! ¡Uy quieto! ¡Uy quieto! ¡Uy quieto! ¡Uy quieto! ¡Otra vez tengo que atrapar a esos malditos latinoamericanos! ¡Vengan para acá latinos! ¡Los escuché! ¡Traen mercancía! ¿Cómo no sabes? ¡Es legal! ¡Es legal! ¡What the fuck! ¡Alguien me peinó! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ese colombiano me acaba de peinar la cabecita! ¡Demonio! ¡Ya no soy policía güey! ¡Eso! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Otra vez hay la volancia! Bueno Seguramente alguien ahorita va a quedar tieso güey Voy a salvarlo ¡Gracias! ¡Menos mal! ¿Sabes? ¡Me lo merezco! ¡Milker! ¡Ey! ¡Tansi! ¡Oh madre! ¡Me agarró de rampa! ¡What! ¿Qué es esta suerte tremenda que estoy teniendo güey? ¡Me agarró de rampa! ¡Frena! 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 ¡Oye! ¡Yo no! ¡Pero y ahora traigo la furgoneta otra vez! ¡La furgoneta colombiana! ¡What the fuck! ¡Adiós Dani! ¡Que te vea bien bro! ¡Qué va! ¡Qué va bro! ¡No mames! ¡What! Al menos estoy Estamos en una época de paz ¡No nos ha pasado nada! ¡Este coche se derrama muchísimo! ¡Eso espero! ¡Ah! ¡Qué va! ¡Ay no mames! ¡What the fuck güey! ¡Casi me mato! ¡A huevo! ¡No mames! Ok ¡Frena! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Me salvo porque me salvo! ¡Qué está pasando! ¡What the fuck! ¿Sí voy a llegar? ¡A huevo! ¡Lo hice! Voy a llegar volando... Ok sí A lo mejor sí ¿Sabes? Porque me pasé delito ¿Tienes tan adelante va Silvio? No sé Pero ¿Sabes? Como estoy tan adelante Voy a intentar hacer una locurita ¡Ah! A ver Espérate Voy a subir esta montaña Voy a subir esta montaña Y voy a llegar al punto volando Ok ya olvídenlo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me atoré ¡Me atoré! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Por qué voy perdiendo? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Arriba! ¡En el cielo! ¡What the fuck! ¡Voy no para Cracio! Yo le dejé espacio Y no los esperó Yo los estoy esperando ¡Wiii! ¡Mira! ¡Átalo Flex! ¡Átalo Flex! ¡Tienes un cochazo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Adiós! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey voló hasta Narnia Se fue a otro país ese güey Creo que lo saqué de Latinoamérica Me salí de Latinoamérica Sí, sí, sí ¿Otra vez este coche feo? Unos momentos después ¡Vale Pancra! ¡Sí! Esto queda entre tú y yo bro ¡No! Una carrera de... Ok ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Quiere ser que está yo enfrente de Splek? ¡No mátalo! ¡No mames! ¡Es que ya está la meta ahí! ¡Túmelo! ¡Flexor! ¡Estoy contra ti! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! ¡Lo logré Pancra! ¡Lo logré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Güey! ¡No te la va a perdonar nunca! ¿Cómo? ¿Cómo es que su carrito de mierda me ganó? ¡Güey! ¡Sí! Alguien toma Pancra... ¡No! ¡Pancra se acabó en mi canal! ¡Digo en el primer lugar! ¡No! ¡Güey! ¡Los odio! ¡Ya iba a ganar en primero! ¡Eres una asquerosidad! ¡Ojalá no ganes! ¡Güey! Bueno, imaginemos todos que gané yo ¡Muchas gracias chicos por dejarme ganar! ¡Asustamos! ¡Ay! ¡Lo pasé súper bien! En realidad no No quiero ver esto ¡Adiós! Aquí termina el video ¡Ew! ¡Pondí voy encima editor! ¡Encima de Pancracio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Gracias!